Hola, ¿cómo están amigos de Erizo México? En este video vamos a hacer algo muy diferente. Vamos a ver un cuento llamado El Erizo y el Globo. Vamos a reaccionar un poco y además me encantaría mostrárselos. Es un cuento muy bonito y estoy seguro que les va a encantar. ¿Les ha pasado que cuando conocen algo y voltean atrás, ahora todo tiene que ver con ese algo? ¿A qué me refiero? Ahora que estamos en el mundo lleno de bebés, voltean y en Toy Story salió un erizo, Sonic es un erizo, hay cuentos de erizo, fábulas de erizo y un montón de cosas de erizo. Dentro de esas cosas me encontré con un cuento llamado El Erizo y el Globo. Tiene una enseñanza muy bonita y me encantaría mostrárselo. Vamos a verlo juntos y vamos a ver qué sucede. Y por supuesto, nos va a acompañar por aquí en la mesa nuestro amigo ericito, una canela hembra. Así que vamos a verlo y dale play. Este video lo subió un canal llamado Aploide Educa. Es un canal de España y se trata de audio cuentos para niños. Aunque no somos ya tan niños, yo lo sé, pero vamos a verlo. En Aploide Educa encontrarás juegos, aplicaciones y muchas cosas más. ¡Suscríbete! Hace mucho tiempo, un viejo camión atravesó el bosque por una carretera llena de baches. Comienza como un cuento tipo Dora el Explorador. Por accidente, una caja se cayó del camión. El Erizo, que casualmente caminaba por allí, la vio y decidió cogerla. Me encanta que el Erizo sea el protagonista. ¿Qué color será? Venga en los comentarios y lo adivina. Había muchísima curiosidad por saber qué había dentro de la caja. Cuando al fin llegó a su madriguera, abrió la caja. Para su sorpresa, descubrió que estaba llena de globos de colores. Quiero inflarlo esto. Sopló, sopló y sopló, pero... El globo explotó al tocar las afiladas púas de Erizo. ¿Se imagina ser un Erizo y no poder tocar a un globo porque se truena? Pobrecito. De que él pudiera echarle una mano, pues no tenía púas. ¿Puedes ayudarme, por favor? Conejo tomó mucho, mucho aire, pero... Al tener los dientes tan grandes, no pudo inflar el globo. Solo le salía un silbido. Así que Erizo y Conejo fueron a buscar a Ardilla para pedirle ayuda. Esperaban... Qué triste, su primer amiguito tampoco pudo ayudarlo. ...porque tenía los dientes más pequeños. ¿Nos puedes ayudar, por favor? Por favor. Ardilla sopló y sopló. Sopló lo más fuerte que pudo. Pero no consiguió inflar el globo porque era demasiado triste. Erizo fue con Conejo y Ardilla a buscar a su amigo Oso. Llaman dos amigos que no pueden inflar su globito. Lo importante es que no lo dejan solo. Y seguro que podría inflar los globos. ¿Puedes ayudarnos, por favor? Le preguntaron... Oso se llevó un globo a la boca, pero... Explotó porque era demasiado grande y fuerte. Entonces, Erizo fue con Conejo, Ardilla y Oso... Ahora ya van tres amigos que no pueden inflarlo. Pobre ericito. Realmente me siento mal pobre. Pero no lo dejan hacer porque era muy sabio. ¿Puedes ayudarnos, por favor? Búho pensó un instante. Tomó el globo y comenzó a soplar. Pero no lo pudo inflar porque se le escapó de sus plumosas alas. Cansados y desilusionados. Erizo, Conejo, Ardilla... Ahora son cuatro amigos y tampoco pudieron inflarlo. Se sentaron junto al lago. De repente... Apareció una rana. La rana salió del agua y les dijo... ¡Oh! Globos. ¿Me dais uno? Nadie pensó que podría hacerlo. Pero, para sorpresa de todos... Pudo llenar un globo para cada uno de sus nuevos amigos. ¿Quién lo diría? ¿Las ranas son buenas inflando globos? No lo hubiera pensado. No. Bueno, pues se terminó el cuento. Realmente creo que es una experiencia divertida en la cual podemos aprender que, aunque no podamos hacer algo nosotros directamente, siempre va a haber alguien que nos pudiera ayudar a tener esa humildad de pedir ayuda y también poder colaborar con sus amigos y no dejarlos solos. Y ustedes cuéntenme. ¿Han visto algún video de erizos que les haya gustado? Yo recuerdo por ahí que salió en el diciembre pasado un video muy tierno de un ericito también que iba a la escuela y que no podía convivir correctamente con sus amigos. Si les gustaría que lo viéramos, también dejo en la parte de los comentarios. Y ahora vamos a la sección de las preguntas. Y ahora para no cambiarle, seguimos también en nuestra cuenta de YouTube. Todas las preguntas que nos hacen hemos estado respondiéndolas y ahora vamos a leerlas y contestar sus duditas. El chocolate no es bueno casi para ninguna mascota, así que si fue muy poquito no te preocupes, únicamente verás a lo mejor una popó un poquito rara, pero no pasa nada. Si fue demasiado te recomendamos acudir al veterinario. Se puede poner la desventaja de un sustrato completo de todo el hábitat es de que si se ensucia sobre una parte hay que lavarlo por completo, pues la suciedad ahí permanece. A diferencia de un sustrato, por ejemplo, de papel, que la parte sucia tú la quitas y listo. Bueno, pues de nada, muchas gracias a ti por vernos. La verdad es que te voy a decir que no pierdas la esperanza, esperamos que muy pronto puedas tenerlo. Y si no, te doy una anécdota. A mí tampoco me dejaban tener mascotas de pequeño, pero el tiempo pasa, tú vas a crecer y cuando tengas tú tu propia casa, a lo mejor puedes tenerla. Así que la esperanza es el último que muere. Creo que vas a poder aumentar la ventilación, a lo mejor no tanto al grado de una casa de tipo rejillas. Sin embargo, no te recomiendo que hagas orificios en la parte de los lados. Anteriormente, nosotros también utilizábamos unas transportadoras con orificios en la parte lateral. La desventaja es que el ericito se va a asomar por ahí y se va a empezar a rascar su naricita. Se la va a tallar por intentar asomarse y esto va a hacer que se raspe, que tenga una heridita. Así que no te recomendamos que lo pongas en la parte de los laterales, pero la parte de la malla de arriba es una muy buena idea. Seguramente cuando ves este video ya te llegó tu ericito, pero te recomiendo que le des alimento base hasta los 6 meses y a partir de los 6 meses pueda darle alimentos complementarios. Si quieres saber más acerca de ese tema, puedes entrar a nuestro canal, ya tenemos un video al respecto. Y bueno, quiero agradecerles si han llegado hasta este punto por ver nuestros videos, por siempre comentar, darle manita arriba y además suscribirse a nuestro canal. También por ahí en un comentario nos dijeron que les gustaba mucho la libreta. Gracias por chulearla. Recuerden que también pueden adquirirla en nuestra tienda en línea. Y vamos con los saludos. Un saludo también para Akurs Fuser. Un saludo también para Claudia Victoria y para Jacobo Orozco. Un saludo a los tres chicos y recuerden que también tenemos envíos internacionales de accesorios. Podemos enviar a casi cualquier parte, así que pueden cotizarlo y les damos respuesta con mucho gusto. Mi nombre es Alex Serrano y ya nos vamos porque ese ericito está muy inquieto. Hasta la próxima.